Erika me llamó y dijo que se arrebató, que andaba sola y quería un compañero, que se tocaba por la C-H-O, pero que no es lo mismo que sentís un compañero. Más, hoy me llamas, te encontraré, pa' llenarte de placer, yeah. Desde tu amiga yo traigo lo mío, pa' pasarla a pie, yeah. Hey, en la noche pa' pasarla a pie, yeah. Hey, en la noche pa' pasarla a pie, yeah. Le hago lo que quiero, pero no, si no protesta, se mueve a bruta, bruta, y mucho la atención le presta. Lo que le traigan motofrago, lo que le traigan lo que resta, yeah. Tú quieres más conmigo mientras yo quiero darte. Algo me provoca y no quiero negarte que tú te ves bien, que tú me afectas. Si tú sabes que yo soy el que te conecta. Más, hoy me llamas, te encontraré, pa' llenarte de placer, yeah. Desde tu amiga yo traigo lo mío, pa' pasarla a pie, yeah. Hey, en la noche pa' pasarla a pie, yeah. Hey, solo dime cuándo y dónde. Envuelto, suelto, lento, bien revuelto, gatas en la disco modelan su cuerpo. Parece que llevan música por dentro, se mueve bien sexy. Me ponen enfermo, prendo un cigarrillo, un shot pa' la nota. El ambiente está en fuego que, que me sofoca. Te envuelve la noche, el lingón te controla, di. Saca la zeta, un plon y ganar. Erika me llamó y dijo que se arrebató, que andaba sola y quería un compañero. Que se tocaba por la C-H-O, pero que no es lo mismo que sentirse un compañero. Ay, si me llamas, encontraré. Pa' llenarte de placer, yeah. Durante tu amiga yo traigo lo mío, pa' pasarla a pie, yeah. Hey, en la noche pa' pasarla a pie, yeah. Hey, en la noche pa' pasarla a pie, yeah. Hey, en la noche, dime cuándo y dónde. La puse a fracas. Y ella sigue a mí como si no tuviera límites. Quiere que se le trepe encima y que la tortura es loca. No se quite, ya no sabe con quién se mete. Pruébalo, si quiere que lo mío alcalete. Erika me llamó y dijo que se arrebató, que andaba sola y quería un compañero. Que se tocaba por la C-H-O, pero que no es lo mismo que sentirse un compañero. Ay, si me llamas, encontraré. Pa' llenarte de placer, yeah. Trae de tu amiga yo traigo lo mío, pa' pasarla a pie, yeah. Hey, en la noche pa' pasarla a pie, yeah. Hey, en la noche pa' pasarla a pie, yeah. Hey, solo dime cuándo y dónde. Mix Latino, la compañía más dura. Quinto Lamento. Time Machine Music. Yo Chris Lowe. We doing it big. Yeah. Yeah. Yo out. Sound Perfect, baby. Yeah. Víctor Sounds. Quinto Lamento. Remember that. You. 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 Now. You. You. Gracias.